Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Virgo. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que compartas, a que te suscribas a mi canal y le des me gusta a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subiré a lo largo de esta semana. Te dicen los ángeles que esta semana llegará a ti un nuevo amor. Dale la oportunidad a esta energía del amor, de la pasión, a la energía de la paz, de la entrega, de la seguridad a que entre a tu vida. No necesariamente tiene que relacionarse con una nueva persona en tu vida, pero sí se relaciona con que empiezas a quererte, empiezas a amarte, a necesitarte, a valorarte y desde esa energía los que están a tu alrededor te empezarán a ver de una manera diferente y lo que se tenga que concretar en el amor se concretará a lo largo de esta semana. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor, en el trabajo y en tu vida en general. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción que es el 5562-0969-90. No importa en qué parte del mundo te encuentres o en qué parte de la Ciudad de México te encuentres. Envíame un mensaje de WhatsApp, inmediatamente te responderé. En el amor te dice el universo, debes de estar receptivo, receptiva, que esto va acompañado con la carta del mensaje de los ángeles. Debes de ser una persona que esté receptivo, estar esperando lo que el universo te va a dar esta semana. Si apenas inicias una relación o estás teniendo muy poco tiempo de convivir con una persona, compórtate de una manera receptiva, aprende a escuchar, a conocer, a saber quién es, qué quiere, qué le interesa en la vida y por qué decidió iniciar una relación contigo. Y de igual manera, date la oportunidad de que te conozca tal cual eres. Es un momento importante en tu vida en el que ya tienes una madurez, ya tienes una idea diferente, ya has pasado por muchas relaciones en las cuales te has dado cuenta que el aparentar algo no te lleva absolutamente a nada. Porque tarde o temprano o te conocen cómo eres o tú llegas a conocer a la persona tal cual es. Yo tengo una idea, nunca terminas de conocer a nadie. Es muy importante que vayas sobre la marcha y no te anticipes a situaciones que todavía no llegan. Para los que se encuentran casados, les dice el universo que esta semana conviértete en un ser receptivo, en una persona que aprenda a entender lo que tu pareja quiera, aprenda a entender lo que tu pareja necesita. Porque hay veces que no te habla o no te dice las cosas, pero te las deja como entrever o te las sugiere y entonces tú no tienes como esa receptividad para captar las cosas y entonces empieza la discusión. Porque tú no entiendes qué te quiere decir, no entiendes qué quiere expresar o externar. Entonces, date la oportunidad de estar receptivo, de estar bien alerta, bien al pendiente de lo que tu esposo o tu esposa necesita en la relación. Y bueno, ha llegado el momento de entablar un canal de comunicación para que la relación empiece a florecer. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo, no es momento de iniciar una relación. Ahorita es momento de estar receptivo o receptiva a lo que el universo te quiera dar. A que empieces a hacer un cambio de juicios y actitudes, a que empieces a tener una idea totalmente diferente y te des cuenta que no puedes seguir con el mismo patrón de conducta de tus relaciones pasadas. Por eso es muy importante que esta semana empieces a analizarte realmente quién eres, qué quieres, hacia dónde vas y cuál es tu objetivo o cuál es tu definición de pareja y para qué necesitas una pareja. En el trabajo, nos dice el universo, que es momento de que escuches tu voz interior, es momento de que te des la oportunidad de ser simple, de ser ordinario, ya no te exijas, ya no te esfuerces. En el momento en el que tú empieces a trabajar con amor, con pasión, en el momento en el que empiece a gustarte lo que tú haces, vas a dejar de esforzarte, vas a dejar de estresarte y las cosas comenzarán a salir de la mejor manera. Pero es muy importante que te des la oportunidad de amar, de disfrutar, de gozar lo que haces. Todas las mañanas levántate con una muy buena actitud, bañate, refrescate, perfúmate, ve, trabaja, disfruta lo que estás haciendo. Aprende a ser empático con las personas que te rodean como equipo, como empleados, como compañeros de trabajo. Y verás cómo esta semana va a ser maravillosa porque te vas a dar cuenta que es mejor ser amable, ser amigable, ser simple, ser ordinario de una mejor manera a estar siempre con el seño fruncido o estar viendo siempre los problemas que hay a tu alrededor. En tu negocio, de igual manera, te dice el universo que relájate, no exijas algo que tú no estás dando, aunque tú seas el jefe o la jefa, tienes que estar temprano en tu negocio, tienes que ser participativo y participativa en tu negocio. Tienes que dar el ejemplo de cómo te gusta que se trabaje y qué es lo que te gusta que se haga en el negocio. Hasta ese momento vas a empezar a tener oportunidades de crecimiento, tanto personales como incluso ampliación a tu negocio. Para los que todavía no consiguen trabajo, les dice el universo que esta va a ser una semana importante. Te voy a dar una sugerencia al final para que puedas aperturarte en la cuestión del trabajo. Te dice el universo en general, es momento, esta semana dedícala a escuchar tu voz interior, dedícala a escuchar a este maravilloso ángel de amor. Escucha lo que tú realmente, déjate llevar por tus sueños, por tu intuición, por lo que tú puedas escuchar por medio de tus ángeles, de tu poder superior. No escuches a los que te rodean. Aprende a tomar sugerencias siempre y cuando tú las solicites. Aprende a tomar las cosas de quien vienen y principalmente esta semana a escuchar tu voz interior. Bueno, pues antes de darte tus puntos de éxito y de prosperidad, yo te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a estos videos en la caja de descripción. Pon tus comentarios, qué te parecen los videos, qué temas te gustaría que se vieran a lo largo de la semana, aparte de los horóscopos, rituales, qué tipo de rituales. Todo lo que tú nos quieras comentar serán bienvenidos y también se te van a responder. Sígueme en mis redes sociales, Instagram, Whatsapp, Facebook, aquí en YouTube y vas a ver cómo a lo largo de la semana tendrás muchas noticias por parte de la energía de lanza de luz. Ok, en tus puntos de la suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 469. El color que esta semana te estará acompañando es el rosa en cualquiera de sus tonalidades y el día de éxito y prosperidad es el miércoles. Yo te agradezco mucho porque cada semana estás al pendiente de tu horóscopo. Gracias por acompañarme. Gracias porque por ti hemos llegado a los 3000 suscriptores. Muchísimas gracias. Estamos llegando a muchas partes del mundo, no solamente en México. Eso es algo que me está diciendo que vamos por buen camino, sino que la energía de lanza de luz está creciendo y esta maravillosa lanza está tocando muchas partes del mundo. Así que comparte, comenta y suscríbete a este canal para que cada día podamos ser más y más fuerza en la energía de lanza de luz. Muchas gracias en verdad por ver tu horóscopo cada semana. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.